Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo Largos años de complejo, él ha sabido brinderme Sus manos llenas de callos, refleja tanto trabajo Siento que poco lo pago, porque este humilde hombre Venezuela Madre, tú que has dado tanto, que yo debo agradecerte Rendir, honor a tu nombre, porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates, para darme tu nación Y siento en el corazón, buenas gracias La nieve de la experiencia, su cabellera pintado En su rostro he notado, felicidad y complacencia De superar la pobreza, por largo tiempo pasado Hoy me siento bonitoso, de ver mi madre a tu lado A él, a él, a él El coro dice así A su papá A él, a su papadre Al padre, a su papá A él, ahora bien Al padre A su papá A su papá A él A él Al padre Al padre Para mi mamá te lo digo A él Ese viejo lindo que lo quiero tanto Al padre Siempre, siempre, siempre lo voy a recordar Porque me dio amor y salud A él Salud sobre todo Al padre Porque me dijo de modo alguno Que no usara droga A él Que no fumara cigarrillo Al padre Que no tomara aguardiente A su papá Solo ejercicio y muchas mujeres A él Solo ejercicio y muchas mujeres Al padre Y bastante música Música Papá Por eso es que quiero a mi papá A él A ella, a mi mamá también Al padre A ella, a mi mamá también A su papá Ay A él Padre hermoso Al padre ¿Quién diría que yo? Solamente yo El de Cristo Oscar Te quiere llanto Al padre Al padre Al padre Para un hombre que trabaja Tantos años Su corazón No se le rima en un día Un tributo a su valor Y para los que no entienden Lo que queremos decir Trescientos setenta y cinco días Son para hacerlo feliz ¡Trescientos setenta y cinco días! ¡Trescientos setenta y cinco días! ¡Trescientos setenta y cinco días! Para mí, papá A él Mientras estoy cantando suavidad A él Para cantarle al público limé A él Ese que para danza A él Le pone mucho empeño A él Ese viejo lo quiero tanto A él Ese viejo lo adoro tanto A él Que jamás lo voy a olvidar A él Jamás lo voy a olvidar A él Déjame preguntar A él Que lo vienen seguidamente A él Déjame preguntar A él A él Pero que mira, 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 mira Pero que mira, 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 mira A él Ay Padre hermoso A él ¿Quién diría que yo? Solamente yo A él El negrito Oscar Te quiere tanto Sí Mucho volumen, mucho volumen Óyeme, sabroso vive el Perú Que se convirtió Acuna de la boda Que se convirtió